¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que ande muy bien. Acá estamos con un videíto que hace unos días que no subo. Creo que he pasado una semana o más. Debería dejar Zumbi Vorferch. Zumbi Vorferch. Ah, ¿por qué decía eso? Vamos a mejorar. Vamos a mejorar un par de tropitas. Un par de tropiter. Les quiero mejorar a esta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la vas a mejorar? No sé, vieja. Me pintó. Entré y dije, quiero mejorar. Esta la voy a mejorar. Perfecto, perfecto. Y cierro acá. Encima que no sé si la voy a usar. A ver qué es esto. El Warman empieza unos días. O sea, la puta que los parieron ni nada. Pero bueno, acá estamos en la ubicación 6. Esta ubicación ya estaba completa, si no me equivoco. Dame esto de acá. A ver si recuperamos un poco de guitarra. Ojo, Liga 6. Creo que estamos yendo y bajando en Liga de Liga cada rato. Pero bueno, bueno, quedan bastantes cosas. Tengo 230 morlacos. En la ubicación 7. En la ubicación 7, si no me equivoco, había que conseguir 3 estrellas para completarlas. Nos faltaban, o sea, 2. Pero 3 a fin de cuentas a conseguir como objetivo. Vamos a tratar de conseguirlas acá. No me acuerdo qué mazo había usado. Era difícil y recontra complicado. Pero voy a intentar con este mazo. Y de último voy a ir variándolo. Sé que podemos lograrlo. Sé que lo podemos llegar a hacer. Está bastante difícil. Ahora me acuerdo que salían estas porquerías que se detonaban. A ver, gordo, a ver, gordo, a ver, gordo. Vamos a analizarle el terreno. Cayó de un golpe. Perfecto. Ahora ha sido un crítico. Yo calculo que habrá sido un crítico. Vienen estos corredores de mierda. A ver, salí vos, papá. Perfecto. Ay, salí, salí, salí. Que no toque la chata. Igual no importa porque... Bueno, sí importa, sí importa, boludo. No importa ni una banda. Bien, mientras no nos toquen ahí... Andamos sacando a los curanderos. Es que claro, acá ya me acuerdo cuál era el problema, boludo. Se escapaban demasiados. Se escapaban demasiado y ese era un grave problema. Necesito poner esto acá. Bien, sacrificio hecho. Cuidado, gordo. Dale, dale. Bien, perfecto. Era bastante dificultoso. Era bastante dificultoso lograrlo acá. Cuidado porque este se lo van a culiar, boludo. Perfecto. A ver. Bien, bien. Yo le doy un Shubernauta ya mismo porque me lo fletan a todos. Es que claro, acá Shubernauta medio que no era válida la onda de usarlo porque no... Nos lo hacían mierda directamente, literalmente. Acaba de que traer a alguien con arma. La puta que te parió, forro. Salí acá, la coricha de tu madre. Salí. Sigue vivo Shubernauta de manera milagrosa, pero ahí se cago me parece. Sacamos otro gordo. Curación por acá. Perfecto, lo hicieron mierda ahí. Sale esto. Otro Shubernauta por las uvas, aunque era así para parar la chata de los tenejos que vienen ahí. Lamentablemente lo van a hacer cagar. Entiendo más o menos cómo va la mano, ¿no? O sea, para conseguir las tres. Hijo de puta, salí de acá, la concha de tu madrina. Es muy fastidioso la cantidad de mierda que viene corriendo. Es literalmente, extremadamente fastidioso. Se pasa, digamos, ¿no? Además de que esas esferas, hijas de puta. Qué fastidio el mundo, boludo. Es demasiado fastidioso esos huevos de mierda. La verdad que no recuerdo. Creo que con este mazo está claro que no era. Hay que sacar un montón de... A ver. Es que tiene que haber cosas a distancia como de lugar también. Porque esos huevos de mierda encima y para colmo nos aniquilan todo lo que se venga. Cúbranse ahí. No paran de levantarse, esos son un mundo de mierda. A ver, es que claro. Ahí ya acabó uno, ahí ya acabó otro más. Yo creo que es una de las unidades más molestas de todo el juego eso. Encima lo convierte en todo, boludo. Es una fastidiada de mierda. Demasiado fastidioso, boludo. A ver, déjame eso. Uno de esto por atrás. Ságanle, dale. Metralleta allá mismo. Vamos que sí se puede, loco. Ahí viene demasiada mugre. Demasiada mugre. Me cago en Cristo. Se escapa uno. Bien, 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 bien. Hija de puta. Hija de puta. Salí vos, metralleta, allá mismo. No, 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 no. No, hija de ramir. Puta la... No, 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 no. Hija de puta. No, 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 no. Salí, 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 salí. Es que la esfera, no sé. La esfera la mamatearon, pero mal, boludo. Las esferas son una molestia inmunda. A ver, salgan. Es muy molesto el tema de la esfera, bro. Necesito, necesito spawnear los enanos. Vamos a curar acá. Es que... Ay, no voy a llegar, boludo. Hacemos demasiado daño ahora. Un poco más. Dale. Dale, 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 dale. Que sí se puede. Dale, conocimos la estrella. Bien, 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 bien. Oh my God. Vamos a lograr. Vamos a conseguir la tercera estrella aquí, pues. Vamos, wey. Ah, bueno, tengo miedo. No, mentira, ya está hecho, está hecho, muchachos. Obtivimos la esfera. Obtivimos la esfera. Estaba re loco, viste. Obtivimos los tres estrella acá. Obtivimos los tres estrella acá, de primavera. Dale, dale, la puta de los palos. Venga, venga a la hora, venga a la hora. Venga a la hora, hijos de puta, eh. Venga a la hora. A ver qué le pasaba, viste. Bien, yo me voy a obtener la ganancia porque, obviamente, me la merezco. Así que voy a ver el videito. Perfecto, perfecto. Obtivimos las tres estrellas. Bastante bien, bastante chirimbólico de nuestra parte. Bastante eficiente. Así que ahora vamos a ver. Bien, nos falta esta de acá. Me gustaría ver si puedo mejorar algo, boludo. Me tienta mucho el tema de conseguir monedas rápido. Y la mejor acá, no sé qué onda. ¿Cuánto me cuestan estos barones? Por ejemplo, este. Para mejorarlo, ¿qué me está haciendo falta? Ficha me está haciendo falta. Dos mil setecientas fichas, la puta que te reparió. ¿A dónde crees que la saque? Bueno, a ver. Vamos a probar con este mismo mazo. De última lo vamos variando después. Pero va a estar difícil conseguir las tres. Ahí sí va a estar difícil. Porque el tema de que acá venían los huevos caminantes. Están a nueve, pero vienen los huevos caminantes. La clave es, si o si vamos a tener que sacar al gordo. Al gordo, días detrás. Y encima venían estas basuras inmundas, boludo. Ay, 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 ay. Cristo. Cristo de todos los santos hueques. ¡Abajo! ¡Abajo, parásitos! Ahí ya cagamos. Ahí la cae, me parece. No importa. A ver. Un sacrificio. Porque se nos viene la noche y ven. Cometes al hijo de re mil putas. Escucha esto, hermano. Escucha, vergués. Oh, se está llenando de coso, de huevo, boludo. Es que es muy molesto, vieja. La concha de tu madre, bicho inmundo. Vamos a poner culaca. Si o si, aquí la ve. Por favor, disparen. Casi no hay quien caca. Bien, otro golpeado más. Sacrificio. Sacrificio. Dale, dale. Disparen. Disparen, hijos de puta. Gordo de mierda. Mierda, viejo. Es que no dispara, boludo. Ahí como que quedan 5 segundos cargando encima. Todo de manera simultánea. Es increíble, vieja. A ver. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer un sacrificio. Sí, 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 sí. Porque nos parapetan el oxipucio. Ahí llega uno de esos enfermo mentales. Otro de esto. Necesito, por favor. Otro gordo. Perfecto. Coman, 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 coman. Y mirá como me los bajan a los gordos. La concha de tu madre. Qué bichos de mierda que son, amigo. Dejate de joder. Vamos a hacer... La concha de tu madre. Es el canterito. Otro gordo de día. Vamos, vamos, vamos. Otra máquina productora de energía necesito. Esos bichos son re fastidiosos, boludo. Bicho inmundo. No, dejate de joder, boludo. Tanto fastidio. Van a tener encima. Abajo, abajo, abajo. Muera. Otra máquina productora. Perfecto acá. Mirá adelante. Joder puta. Se levantó uno y no le están disparando. Yo no te la puedo creer, amigo. Ahora que ya están todos por morir. Terrible masacre, eh. Ah, estoy curando. No sabía eso. Se puede curar la unidad metálica. Mirá, bueno, se puede curar la unidad... Las unidades metálicas también se pueden curar. Las puedo curar con el grotiquín también. No solo cura vía humana, por así decirlo. Sino cura máquina también. Dale, dale, que estamos llenando todo esto. Me guardo esto, me lo guardo para la unidad. Porque está claro que van a venir. Acá se van a poder escapar, hijas de puta, boludo. Ay, demasiada gilipollada, juntos, boludo. Date, gordo, digas, por favor. Tiremos la vida ahí. Uy, la puta madre que los parió. No, llega uno, se escapa. Puta de mierda. Bien, 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 bien. Resistan, gordos días, resistan. Resistan, muchachos, vamos. Uy, no se nos viene en la noche, pero mal. Es terrible. Masacre en la calle Wilde. No, no sé cómo se llama. A ver, perfecto. Dale, dale. Seguí mandando mierda, hijos de puta. Tu esfera de mierda, metetela en el orto. Vamos que sí se puede, muchachos. Vamos que sí se puede. A romper upites. Vamos, vamos. Ja, 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 ja. Llegaron contra la pareja, no pueden hacer más nada. Ahí tiene. Ahí tiene, ahí tiene, dale. Le manda otro huevito, dale. Le manda otro huevito con esfera. Ahí tiene, hijos de puta. Perfecto. Perfecto. Ja, ja, ja. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién lo logró? ¿Quién superó lo insuperable? La banda del Gordo Díaz. La banda del Gordo Díaz. Esta era la banda del Gordo Díaz. Perfecto. Perfecto. Ja, ja, ja. Ahora yo me voy a llevar este botín, loco. Me lo voy a llevar. ¿Qué onda, entonces, loco? Al toque. 134 completada. 134 completada. Totalmente destruidos, aniquilados. Pasados por una topadora por encima. Perfecto. ¡Pank! ¡Dámela! Nivel 7 completado. Al toque, papu. Mirá, mirá. Prima cumplida. Dame el premio. Dame un premio. Ah, se recalentaba, viste. ¡Ja, ja, ja! Ubicación 8. Preparalo el upite. Porque ya te va a tocar pronto. Bueno, luego queda por acá el video. Lo logramos, lo conquistamos, lo superamos. Logramos obtener todas las estrellas y completar la ubicación 7. De manera milagrosa, porque la vez anterior no había podido. Pero bueno, así que nos vemos en un próximo video. ¡Ja, ja, ja!